Una gestión municipal que se proyecta al futuro, con una práctica de gestión que integra, informa y discute las demandas ciudadanas desde el barrio y el territorio, construyendo comuna con el esfuerzo de bosquinas y bosquinos, junto a sus autoridades y al trabajo técnico y de acompañamiento de los funcionarios municipales. Nuestra carta de navegación es el Pladeco y las mesas Pladeco que aportan desde los territorios, con la participación no solo del sector organizado, sino que también y desde el trabajo de base al sector no organizado. Más talleres para la prevención en drogas. Talleres laborales. El mejoramiento de la cancha del club deportivo tricolor. Gestionar los recursos para instalar en los lomos de toro. Mejoramiento de canchas y reparación de calles y veredades. Hace ya un año y medio atrás era un centro de drogadicción, alcohol, hasta sexo había aquí. Era un lugar oscuro, que no había ningún tipo de iluminación. Conseguimos el poste que está detrás mío para que pudiera iluminar más el lugar y se pudo ver el asunto del jardín que también nos ayudó bastante. No ha permitido juntarnos, compartir más como vecinos. Y quizá lo más importante es que cada uno ha puesto un poquito de su arena de arena. Hemos trabajado como equipo en varias ocasiones. Ha sido bastante buena toda la información que hemos podido recibir de ellos con respecto a lo que se está haciendo. En la segunda consulta ciudadana, tu opinión cuenta, participaron 10.000 personas, aportando desde sus realidades barriales y expresando corresponsabilidad. Yo participé en la consulta ciudadana. Yo participé en la segunda consulta ciudadana y mi opinión cuenta. La gestión realizada por la extensión de la línea del metro por nuestra comuna. La seguridad y mejor convivencia en nuestros barrios. La formalización de los comités de seguridad y convivencia ciudadana aportan al barrio un factor de confianza. El mejoramiento de nuestros servicios de atención, una salud con más profesionales y servicios para el adulto mayor y los valores preventivos de una vida sana. Mejoramos la atención con la implementación del nuevo sistema de registro clínico electrónico que permite entregar una salud oportuna, de calidad e integral. Salud que incentiva desde la más temprana edad a una vida sana y donde 1.400 personas participan activamente en el programa Más Adulto Mayor Autovalente. Un medio ambiente saludable, limpio y armónico. Me siento feliz que mi municipalidad me dé algo lindo y me haga adoptar un bebé. Es estupenda. Un gran aporte para la comunidad. La cultura está instalada como valor que nos identifica. Las oportunidades de acceso al conocimiento y la práctica de las artes en pintura, teatro, música, canto, danza. Los espacios para el artista local son la expresión de una identidad cultural comunal. Una educación pública con disposición para enfrentar las necesidades de una reforma estructural. Al compartir ideas y recoger opiniones e iniciativas formuladas en cada uno de los sectores de nuestra comuna, se ampliaron los espacios de confianza y se incorporó una práctica de participación ciudadana como parte de nuestra identidad. Con el apoyo del municipio, como hemos trabajado nosotros, nuestro proyecto, felices. Fue fabuloso puesto que ahora todos tienen cerámico en los tres pisos, viven mejor que ninguno de los sectores de la villa. Estoy satisfecho con todo lo que la gente ha cooperado, haciendo reuniones, juntándolos tarde a los vecinos en la cooperación para sacar esto de adelante. Y gracias al municipio y a la gente que se deja con ello, estamos contentos de lo que se ha realizado hasta este momento. ¿Cuál es la ciudad en que queremos vivir? ¿O cómo la proyectamos respetando la identidad de un desarrollo armónico que mejore nuestra calidad de vida? Como respuesta, nos planteamos la reformulación del Plan Regulador Comunal, que tiene el plus de la participación ciudadana. Protagonistas son las vecinas y vecinos quienes, desde los territorios donde viven, expresan su opinión sobre el uso del suelo, vialidad y urbanismo, antecedentes que permitirán concebir las regulaciones para una mejor integración social y calidad de vida. Estas prácticas han permitido un cambio de fisonomía en nuestra comuna y tomar conciencia de las tareas que implican una transformación como voluntad colectiva que siente la necesidad de articular fuerzas e intereses y crear una cultura de la participación. Esa es la conclusión más inmediata de estas prácticas. La construcción en sitio propio ha cambiado la calidad de vida de muchas familias. 187 beneficiarios cuentan con una vivienda sólida y digna, con living-comedor, cocina, baño y dos dormitorios, teniendo además la posibilidad de ampliación. Esta alternativa está orientada a responder las necesidades de familias propietarias cuyas viviendas hayan sufrido deterioros estructurales y que tengan capacidad y compromiso de ahorro. Muchos de nuestros adultos mayores han optado por esta posibilidad y el compromiso de los mayores y su valoración por la organización les ha significado que esta política local responda a su derecho de acceso a una mejor calidad de vida. El programa de pavimentos participativos por su parte refleja una nueva identidad de organización en la cual el carácter de participación involucra al barrio en lo que es la ejecución y mantención de estas obras. La práctica desarrollada en la recuperación de espacios públicos es un elemento de distinción e identidad barrial. Aquí había un espacio de irazo, no había nada, y solicitamos área verde y un poco de maquinaria, cual felizmente el municipio hizo todas las gestiones y pudimos adquirirlo. Entre todo el sector estábamos entre 500 personas. Cuando empezamos a ver estos cambios y ellos mismos solicitaron el tipo de planta, las maquinarias que se iban a colocar y vieron que sí resultó, ahora, pucha, yo les digo, el municipio va a hacer esto y me dicen, sí, va a salir. Y estamos súper felices. Desde que se implementaron estos juegos, esta zona recreativa para los niños ha sido un aporte esencial en realidad para la comuna. Rescatar los espacios públicos es bastante importante para que lo disfruten los niños, lo ansían en las tardes, que las parejas de adultos mayores se vienen a sentar, a conversar, a mirar cómo los niños juegan y creo que es bastante sano, es mejor que cualquier otra, que se podría utilizar para cualquier otro lugar. Hacer más espacios públicos y para entretención infantil es lo mejor que se podría lograr en la vida. Los espacios de participación también han sido ganados por los jóvenes desde el ámbito del deporte. La recreación y los eventos culturales son expresiones de integración e identidad comunal. Lo encuentro notable, lo encuentro notable porque así uno, en este caso, como persona dentro de la comuna, es bueno que nosotros lo enteremos de cómo, por ejemplo, cómo podemos entregar un bienestar a nosotros mismos. Nos comprometen estas opiniones. Contamos con una metodología de trabajo que responde a una concepción de ciudad. Vecinas y vecinos levantan soluciones que surgen de su realidad cotidiana y patrimonial. Estamos muy contentos con lo que nos está pasando. En nuestra población hemos tenido avances. Es muy importante que la única oportunidad que tenemos es expresarnos ante el municipio del alcalde. Hemos logrado muchas cosas. Sí, estamos gracias del gobierno y del alcalde de la Universidad del Boque. Nos sentimos orgullosos de estos pasos de participación. Sentimos que estamos construyendo para el futuro. Y simbolizando estos avances, vemos cómo se levanta nuestra nueva casa consistorial, que permitirá una mejor y más rápida respuesta a los servicios que demandan nuestros contribuyentes. Un edificio de la institución más importante no puede estar conectada primero con la ciudad. Nosotros tenemos en este momento la conexión con la ciudad. Y además también tiene que ser un espacio. Por eso es muy importante saber cuáles son los accesos, cuántos metros tienen de vida cotidiana. Yo creo que este es el sueño perfecto. Un espacio de encuentro para todas y todos. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Construyendo un nuevo Chile, proyectamos una comuna mejor. Un bosque cada día más lindo. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global. Un espacio moderno y habilitado para enfrentar los desafíos del desarrollo global.